Todo tiene un comienzo y soy yo quien más habito en la oscuridad y te sigo hasta el final Muy mal, pues no conseguirás mis ocho notas, soy el fondo de las fotos y la mancha que no notas En un bosque habitaré esperando un visitante, tu vida distorsionaré poco antes de mi ataque Eso es una carcería, los humanos son mi presa, soy Slender, el hombre sin cara se presenta Aunque quemaron mi rostro, aquí estoy de nuevo, no importa lo que pase, yo soy confundir en mi En sufrí por esas perras que solo me querían dañar, así que dime, ¿por qué está mal que los quiera matar? Hallando una sonrisa, quemando mis párpados, en mi bello rostro ya no hay letal Y ese momento cuando sabes que ha llegado tu fin, cuando tú me oigas decir, goto es libre Ya se apagó la función, mi demonio ya llegó, vengo para completar las piezas que faltaron hoy Y corten tu cara, otro, otro tomen, una cuchara, recojo el postre, Jack los vacía Para que así quede listo y conforme, yeah Peor que el demonio, al llegar tu smile dog, tu continuo eres mi presa, este predador, terror y pánico Sentirás al ver, la foto de este ente, yo puedo retroceder, ya está claro A mí no existe la pena, pero será muy fácil, escapar de mi cadena, no importa cuándo corras La oscuridad, siempre te alcanzará Atacando desde las cajitas, no hay respuesta, he cuidado por mi rap Ni causar a epilepsia, sonido, mi yo, ni causar a la gente Todo lo que vivieron la afuera, mi pierna mente Mi conciente es única, hasta batalla de rap Así buscando, preparando y ahora de jugar Arrancaré tus ojos y me pude diaréticamente Hoy, cuando pregunto, lo que te lo resolves Ven, anda, ven, vamos a jugar un poco Espero que no duela, que yo arranque tus ojos Y si cara misma llora y ahora ya el mamá duelo Lo siento, pero no deberís hacer eso Nunca tiene mi partido, ya si no pasará nada Si valoreí puta vida, anda a hacer la retirada La huele era tan dañina hasta que escuché mis palabras Y ahora dime, era el final que te esperabas Mi mujer desconocido con la fama a mis espaldas El temor de muchos niños cuando se partida a carga Siempre oculto entre la niebla, de la noche hasta el alba Si me besa los ojos, de mí nadie te salva No encontrarles víctimas de mi presencia Deleteando el mundo fingiendo que no ha pasado Viven paranoia sintiendo mi esencia Y al día de hoy nadie me ha superado Atrévete a jugar con Sony.exe Y al igual que Kyle, verás como perece Más a todos mis amigos, pero sin embargo Sean conscientes que todo fue culpa de salvo Eres muy lento, no puedes correr No importa que intentes, vas a perder No puedo deshacerte de este disco maldito Porque ya tu muerte en este se encuentra escrito A la cara que siento venaz, y no siento dolor Una muerte me llanó, sentí a favor ¡Hablo ya! ¡Hablo ya! ¡Hablo ya! Lo haré sin pensar y les diré una cosa Y ustedes te hablarán Sientan mis hachas atravesándoles y no Sobre que me da ya que su tiempo acabó Y ya quieren más vendas de las que portan mis manos Así que callados bandidos, seres mundanos Un jugar que hay nacido en ochenta Una leyenda que todo tormenta En Oregón, nombrado por Libius El juego que comete homicidios Causando pesadillas, locura y E3 El suicidio y cosas que aún no ves Crea adicción en varios jugadores ¿Qué me encuentres? El peor de tus errores Mi sueño ya que entré en el beat Para así hacerlos divertir La esquizofrenia hecha payaso Solo con escala en gris Tus ojos, tu lengua, tus brazos, tu vientre Tu cuello, tu cara y tu cuerpo inerte Hacer esas cosas a mí me divierte Ya no te mueves, que pase el siguiente Soy un demonio, hechos cultura Sé dónde vives y dónde te ocultas Conozco tus miedos, te conozco a ti Voy a asesinarte a la hora de dormir Miedo, te dan mis ojos Rojos, mis labios chuecos Huecos, en mi nariz Soy momo, vengo por ti Entre pánico en ti se destruye su infancia La fragancia de la sangre En el capítulo que pasa Las conja y patricio matan o calambra El asesinato de los cintos los dejo mal cuidados Sigue estudiando tus ídolos, compañía nenaza Las piernas lo libera con que las dejo en su casa Queremos que el gatito tono se haya comido a su dueña No escapéis de liger con una potencia Yo traigo la muerte, me parece parella Provocar ese suicida sin sentir ninguna pena Pasan seis minutos, hay algo diferente Con cintigrino, si nota tu mente Nadie sobrevive en el clima inmortal Nunca era que me vea tendrá su final El sufrimiento real nos da conocido La risa te limpia, no te dan a salir sin el rezo Ven bien, es lo que todos dicen Cuando sienten mi presencia, cosas de las más difíciles Estoy esperando a que se rompan las paredes Mi llegada es inminente, no traigo pa' su muerte Soy el dios de los Creepypastas Oye como mi última boca canta Es lo último que vas a escuchar Si tu alma ya es mía, no me querrás mirar atrás Empieza la trayectoria de tu vida Aunque puede que todo sea un sueño y estés en cabilla Un bata en Pokémon se hace todo para ganar Si llegaste a matar a Ratika y con tu rata amarilla Todos caen ante la melodía Sea de noche o de día Proviene del pueblo la banda ¿Y quién le diría que en vos que te perderías? Siguen del péndulo de hipnos Soy el clip de los Poképastas ¡Que pastas! ¡Que pastas! ¡Que pastas! ¡Que pastas!